Venga, empezamos y 1, 2, 3, 4, en el suelo, derecha, izquierda, derecha, izquierda y rachata para atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la conga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me pido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patadas ahora, y 1, 2, 3, 4, en el suelo, y 1, 2, 3, y bachata para atrás, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la conga, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me pido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, patada derecha, 1, 2, 3, 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y bachata para atrás y 1, 2, 3, 1, 2, 3, la boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la vas patata, 1, 2, 3 y ahora en el sitio y 1, 2, 3 y bachata para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, la boca y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me miro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me miro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me miro y 1, 2, 3 y ahora en el sitio 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 y ahora en el 2, 3, 2, 5, 6, la conga, conga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, matadela, matadela 1, 2, 3, 4, que viene 1, 2, 3, barra, barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barra 1, 2, 3, 4, en principio 1, 2, 3 y paso a falla hasta ahí 1, 2, 3 y la caña 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, metilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, patrada 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4 ¡Que ponen los patrados! ¡Gracias! 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bajo uno, 2, 3, 5, 6. Matar, matar. Y, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, patra. 1, 2, 3, 4, da con la gomba. 1, 2, 3, patra, III y 1, 2, 3, pas. 1, 2, 3,uy. == maintaining a la FNCCC- Buscaremos un total para amar, soñar, si hay que irme cerrar La vida de la mano, el amor de mí La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cuéntame cómo te ha ido si has cometido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has cometido la felicidad Hablante de lo que has encontrado en un largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has cometido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has cometido la felicidad Oh, oh, Judy, te quiero cantar Tú has sido mi fin de la vida El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, Judy, te quiero cantar Y tu mano más que pesará Que se acercan y quiero contigo No me va a llevar Oh, oh, Judy, te quiero cantar Oh, oh, Judy, te quiero cantar Oh, Judy, te quiero cantar Oh, Judy, te quiero cantar ¡Vacaciones de verano para mí! ¡Vacaciones de verano para mí! Caminando por la arena junto a ti La canción es de verano para ti Caminando por la arena junto a ti Aire de fiesta, los chicos y chicas Bañales de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha Para papá Con alegría, cogidos del brazo Con aire de gran amistad Todos a coro, cantando con floresta Para papá Vamos decididos a pasar este día Con alegría y con buen amor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos Viva la vida y arriba el amor Aire de fiesta, los chicos y chicas A que hacen que felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha Para papá Para papá Y que gritamos Viva la vida y arriba el amor Aire de fiesta, los chicos y chicas Viva la vida y arriba el amor Aire de fiesta, a tiempo de marcha Para papá Para papá Para papá Para papá Para papá Aire de fiesta, los chicos y chicas 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Venga! 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 ¡For gifts! ¡A landscapes!